Hola, a nombre de todo este gran equipo de trabajo les doy la bienvenida a TBC Noticias Ambientales. Muchas gracias, no digo las porras por supuesto, pero bueno, ni modo. Vamos a platicar acerca del reciclaje de nuestro país y cuáles son los símbolos que ustedes pueden encontrar en todos los productos que consumen. Mi nombre es Yoli Ramírez, comenzamos. Firma convenios en Jalisco buscan mitigar el cambio climático por agresiones al medio ambiente. Mueven 500 animales, entre ellos perros y cerdos, en una provincia china debido a gas tóxico. Se propaga el virus H7N9, ya afecta a la población de varias provincias en China. Fashion Rio, días llenos de elegancia y glamour engalan las pasarelas de Río de Janeiro. Cachorros de león nacen en el zoológico de Barranquilla, Colombia, dos hembras y un macho. ¿Qué les parece si antes de iniciar con las noticias disfrutamos de un poquito de música? Chéquense a estos simpáticos caninos que al parecer están tocando unos banjos, pero no. En realidad son sus dueños los que mueven las cuerdas. Sin duda un excelente remedio para matar el aburrimiento y motivar la imaginación. Vamos a echarnos esta rola. Y esta tarde nos acompaña en el estudio de Noticias Ambientales Rosalina Herrera Guzmán, por parte de la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal, para platicarnos sobre los símbolos del reciclaje y todo lo que se recicla en nuestro país. Bienvenida. Buenas tardes. ¿Qué tanto se recicla de todos los productos que desperdiciamos, que tiramos? Pues se recupera más o menos entre un, podríamos decir, 20% de las 12.600 toneladas que se generan en la ciudad diariamente. ¿2.400 aproximadamente? 2.600 y hablamos que nada más estamos hablando en épocas de Navidad. Esto se puede hasta incrementar hasta 16.000 toneladas. ¿Cuáles son los materiales que más se reciclan? El plástico, el aluminio, el vidrio y el papel. ¿Por? Pues al final de cuentas hay un mercado, o sea puede uno venderlo en un centro de acopio, llega a la industria, regresa otra vez en un subproducto diferente al que lo conocíamos anteriormente. Y por ejemplo, en el plástico hay una división de 7 tipos. Hay una clasificación de 7 y cómo lo vamos a identificar nosotros como ciudadanos. Por ejemplo, en el caso del número 1, o siempre lo vamos a encontrar con triángulos. Triángulos que nos van a hacer del 1 al 7. El 1 es el PET, polietileno de tereftalato. En este PET, al final de cuentas, lo primero fueron pellets, después ya fue una botella y después pueden ser subproductos diferentes como fibras de los trastes, escobas, ropa, almohada. Eso es alguna de las, digamos, del provecho que se le puede dar. El número 2 es polietileno de alta densidad, como lo que vienen siendo las botellas de shampoo. Con eso que se recupera, pues se hacen juguetes. El número 3 es el PVC. Aquí en el PVC, pues a lo mejor todo el mundo lo conocemos porque se utiliza para la construcción. Eso también con eso se aprovecha para hacer mangueras o simplemente, no sé, el cabello de las muñecas. El número 4 es polietileno. ¿Sale de ahí? Sí, sale de ahí. Ay, Barbie, no puede ser. El 4 es polietileno de baja densidad y viene siendo las bolsas que nos dan en el supermercado. El número 5 viene siendo el polipropileno, que son las envolturas de, no sé, de las papas, de las donas, etcétera. Y con eso, a lo mejor aquí en México no hay una industria como para poderlo reciclar, pero se hacen bolsas, se hacen cinturones y algunas otras cosas, digamos, ya de manualidades. El número 6 es el poliestireno, que a final de cuentas viene siendo el unicelo, toda la parte que nosotros conocemos como para utilizar en las fiestas, ¿no? Y el número 7 es como ya lo que viene siendo toda la mezcla de todos los plásticos. Y en este número 7 también tenemos otros plásticos como puede ser, no sé, simplemente el monitor de la televisión, de la licuadora. Esos plásticos también se muelen y también se pueden hacer hasta tacones de zapatilla. A final de cuentas esos traen retardantes. Vamos a seguir platicando de este tema. Si quieren, mándenos sus preguntas y comentarios, ya saben, ¿a cuáles redes? En tanto, hay firma de convenios en el estado de Jalisco para mitigar el cambio climático por agresiones al medio ambiente. Consigue Jalisco 81 millones de pesos para acciones en favor del medio ambiente. Los recursos deberán ser destinados para siete proyectos, como la mitigación del cambio climático, el ahorro de energía, la capacitación y educación ambiental y la adquisición de vehículos recolectores. Este es para cuidar no solamente el bosque de la primavera, sino para cuidar todos los bosques del estado de Jalisco. Para poder atender los incendios, combatirlos, y para que toda la zona forestal de este maravilloso estado se pueda aprovechar de manera sustentable. Garantizó que en el bosque de la primavera no habrá cambios de uso de suelo. También el gobierno de Jalisco obtuvo la administración y el manejo del bosque de la primavera y el compromiso por fomentar el desarrollo forestal sustentable. Por lo que emprenderemos políticas contra el cambio climático, que también está incluido en estos acuerdos. Muy pronto estaremos presentando esta semana con un gran contenido en la Agenda Verde. Estoy seguro que será la semana más rica en materia de medio ambiente. Pero además el Ejecutivo pidió un poco más al representante federal. Con la firma de sus tres convenios, entre la Federación y el Estado, se lograrán fincar políticas públicas, estrategias y programas para la conservación, el desarrollo forestal y la sustentabilidad del bosque de la primavera. Gabriela González, Central Noticias. Y yo ya tengo aquí mi tianguis para hacer mi comercial o para explicarles que todo esto que vemos aquí en esta mesa son materiales reciclados. ¿Qué traes, Rosalina? Esa bolsa en particular que tienes en la mano es de las tapas del refresco, de la cerveza. Con eso se pueden hacer bolsas. También se hacen cinturones con eso o aretes. Bueno, esto lo vemos que es muy usual, sobre todo en los jovencitos que están tratando de involucrarse en estos temas del reciclaje. Aquí hay una fuente de inspiración y se ven mononas. Pero también vemos otro tipo de bolsas que están hechas en un lugar en particular con un sistema peculiar. Cuéntanos. Ese tipo de bolsas, bueno, tiene una historia. Esta historia, a final de cuentas, si hablamos que de las envolturas, ya sea de las papas o de las donas y demás, con eso se hacen este tipo de bolsas y viene esta en particular del reclusorio oriente. Ahí también en los cerezos se hace este tipo de trabajo, de estas manualidades, y pues comúnmente son las familias las que venden este trabajo afuera, ¿no? ¿Qué tan caro puede ser? Pues se oscila desde los 50 pesos hasta, ahí este, se vende al extranjero hasta en 500 pesos. Puede llegar hasta mil. Y aparte ya me la caché porque miren, traen aquí sus cositas, ¿eh? O sea que sí se puede utilizar. Y vemos, por ejemplo, una botella de PET y esta que está increíble porque dicen, mi otra vida fui un envase y gracias a unas manos bondadosas ahora soy una almohada. ¿Cómo se puede reciclar esto? Pues a final de cuentas, nosotros ahí en particular, como ciudadanos, consumimos agua o consumimos refresco. Lo único que podemos hacer es llevarlo a vender a un centro de acopio. Nos pueden pagar desde cuatro hasta seis pesos. ¿Qué sucede después? Después con eso se muelen y se hacen hojuelas. Y ahora sí, ya viene la historia de la almohada. ¿Y el papel o qué más tienes por allá? Ahora, aquí en particular es el papel. Todos igual conocemos la parte de lo que viene siendo el tetrapac. El tetrapac tiene seis capas. La primera es plástico, la segunda es cartón, la otra es plástico, aluminio y luego plástico, plástico. Bueno, ¿qué es lo que se recupera de eso? A final de cuentas, la celulosa, el papel, para poder ser este tipo de materiales. Pueden ser hojas, cuadernos, papel bond, etc. Todos estos productos tienen un proceso para poder ser reciclados. Ahorita vamos a platicar de ello. Pero primero, vámonos a una nota. Perros y cerdos murieron en una aldea de la provincia de Genén. Esto en China, debido a un gas tóxico proveniente de una planta química. Fueron un total de 410 cerdos y 122 perros los que se encontraron muertos. Entre las jaulas y los cerdos muertos, estaba muy sucio. Aproximadamente del 70 al 80% de los cerdos murió y se quedó inmóvil. Golpearon su cabeza contra la pared sin parar. Los habitantes locales también encontraron perros y ratones muertos por la mañana. Sobre el hecho, los expertos aseguran que los animales murieron por inhalación de gases tóxicos, ya que todos presentaban sangrado en las tráqueas e insuficiencia respiratoria. Por lo tanto, se descartó la posibilidad de que las muertes estuvieran relacionadas con el virus H7N9. Las muertes no fueron causadas por epidemias o enfermedades contagiosas, porque el brote de una enfermedad así no se contagia a distintas poblaciones ni provocan muertes súbitas. Los órganos de los cerdos y perros muertos fueron enviados a un hospital especial para realizarles pruebas, y los resultados se darán a conocer en breve. Las autoridades ambientales sospechan que el gas venenoso provino de una planta química cercana que produce principalmente ácido cloroacético y desprende gases tóxicos como el cloro, cloruro de hidrógeno y fluoruro de hidrógeno, ocho plantas químicas locales han suspendido sus operaciones. TBCN, Ana Luisa Ruiz. Nosotros podemos reciclar muchos de los materiales que consideramos ya como desechos, hay que empezar por separar la basura, limpiarla, ¿cómo es el proceso? A final de cuentas, bueno, nosotros tenemos que separar en orgánicos e inorgánicos. Los orgánicos casi siempre son martes, jueves y sábado, inorgánicos lunes, miércoles y viernes, aunque hay en algunas delegaciones que nos recoge el camión recolector al mismo tiempo. Nosotros entregamos nuestros residuos separados, de ahí pasan una estación de transferencia, ¿qué sucede en la estación de transferencia? De ahí, si son residuos orgánicos, se va a ir en una caja de orgánicos, si es una caja de inorgánicos, pues ahora pasa a tres plantas de selección, tenemos San Juan de Aragón, Bordo Poniente y Santa Catarina. Más o menos se procesan 2.500 toneladas día, de lo cual se recupera entre un 10 o un 20% de lo que se está entrando ahí, y que ya sucede después, a final de cuentas, ahora sí se les vende a las industrias como para que puedan ser sus productos diferentes. Y una vez que llegan a estas industrias, por ejemplo, veíamos una botella de PET que ahora es una almohada, ¿cómo le podemos decir a la gente que son materiales limpios, que se pueden reutilizar, que no van a generar ningún problema de salud? Pues a final de cuentas, entregarlo mejor separado, ¿por qué? Porque a lo mejor nosotros hacemos una mala separación, en esta mala separación, pues obviamente cuando la queramos hasta vender en un centro de acopio cercano a nuestra casa, pues lo que vamos a tener es que ese residuo no va a tener un buen valor en el mercado. Entonces, entre mejor vaya separado, pues obviamente nos lo van a pagar mejor, y así también va a llegar mejor limpio para la industria, para que otras regrese a hacer algo diferente a lo como lo conocíamos en primera instancia. ¿Y cómo es el proceso? Si tiene alguna similitud, vidrio, cartón, PET, papel. Pues por ejemplo, el PET, ya vimos que puede ser para fibras, para los trastes o para las escobas. En el caso del vidrio, si regresa mil veces a la industria, mil veces se va a reciclar. En el caso, por ejemplo, del papel, pues hay... ¿No importa, perdón, para que se haya utilizado el vidrio? Claro, el vidrio no importa en que se haya utilizado, ahí nada más la única clasificación vendría siendo por colores, vidrio transparente, vidrio ámbar, y el otro que es como vidrio color verde, ¿no? Ajá. Esos tres siempre deben de ser separados para que se puedan moler, y otra vez que pueda ser, no sé, un frasco de mayonesa o lo que vaya a ser, un vaso. Pero nunca puede, ¿cómo se llama? No debemos de revolverlos. También sucede lo mismo con el PET, debe de ser PET transparente o PET de color verde, o sea, no se pueden moler juntos. Deben de molerse por separado. Ya en el caso del papel, pues ahí también vienen otros procesos. Si es cartón, pues cuatro veces se puede reciclar. Si viene siendo... ¿Solo hasta cuatro veces? Solo hasta cuatro veces para las cajas de cartón. En el caso del periódico, puede ser hasta siete veces. Y ya las revistas... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, el periódico que podría ser un poquito más endeble, ¿por qué resiste más que el cartón? Pues a final de cuentas, aquí en particular el cartón, precisamente por eso es como procesos ya rígidos, ya no puede volverse a reciclar y en cambio el papel como que se muele, digamos que otra vez se recupera esa pulpa y otra vez puede ser el papel revolución. Y ya en el caso de las revistas ahí sí no, porque ya como eso está en mucho proceso de inyección, pues se queda hasta ahí y eso ya tendría una disposición final. Muy bien, vámonos a otra información. El virus H7N9 está atacando a la población de varias provincias de China. Las autoridades investigan la transmisión de la enfermedad entre personas. En China, el virus de la gripe aviar H7N9 ha cobrado la vida de más de dos docenas de personas, mientras que 82 están infectadas. Las muertes se han registrado principalmente en las provincias de Shanghái, Yangshu, Shenyang y Anui. El gobierno chino investiga la posibilidad de una transmisión de humano a humano de una nueva cepa de gripe aviar y examina agrupaciones familiares de gente infectada con el virus. Analizamos la posibilidad si ocurrió primero por una transmisión de ave a humano y luego una infección de humano a humano, si tuvieron una historia común de exposición, si fueron expuestos a objetos infectados o si fue causado por el ambiente. Una niña de 7 años llamada Yao, quien dio positivo por el virus de la gripe aviar, ya fue dada de alta en un hospital de Beijing. Nos hemos dado cuenta de que esta enfermedad, H7N9, es una enfermedad curable, prevenible y controlable. Otro paciente de 55 años de edad se recupera del virus. Este hombre trabajó en un puesto de aves de corral vivas al este de China. El paciente se encuentra estable en estos momentos. Su temperatura, la respiración, la presión arterial, el pulso y hasta la saturación de oxígeno son normales. Él duerme y come bien, al igual que una persona sana. En tanto, los agricultores han matado a miles de aves y se han cerrado algunos mercados de aves vivas para disminuir la tasa de infección humana. Mataremos a miles de patos y los huevos serán destruidos. Perderemos 3 yuanes por cada patito muerto. El costo de criar a un pato es de 5.5 yuanes por cada medio kilo. Análisis clínicos revelaron coincidencias significativas entre el virus H7N9 que desató el brote y las muestras de 700 palomas que estaban a la venta en tres mercados avícolas en Shanghái. Ante esta emergencia médica, China ya desarrolla vacunas contra el virus H7N9, aunque no estarían disponibles hasta dentro de 6 u 8 meses. Para TBCN, Alberto Cano. Tenemos más información y por supuesto cine ambiental después del corte. A continuación, Fashion Rio. Nuevas colecciones adornan la ciudad brasileña dejando verlo más chic en ropa de playa. Presentan a leones cachorros. Nacieron en Barranquilla, Colombia. Pesaron casi un kilo y se encuentran en perfecto estado de salud. El regalo de mamá está en Nacional Monte de Piedad. Desde un anillo hasta un refri a precios especiales y meses sin intereses. Venias de este 10 de mayo, el mejor trato. ¿Quieres conocer la plancha giratoria más sorprendente que existe? Presentamos Web2Dry, la Instyler de la próxima generación. Ahora ya podrás secar y además estilizar tu cabello al mismo tiempo. La Instyler original que vendió más de 9 millones de unidades te encantó. Y ahora es todavía muchísimo mejor. La increíble Instyler es ahora Web2Dry. Estiliza tu cabello saliendo de la regadera, dejándolo resplandeciente y extraordinariamente sedoso. Crea rizos fabulosos que te durarán todo el día con volumen y cuerpo. E inventa estilos sexys como los profesionales. Todo sin que tengas que usar secadoras. Mientras estiliza tu cabello húmedo, el cilindro giratorio de Web2Dry remueve el exceso de agua de los mechones, dispersándolo por completo. El resultado, un estilo de peinado más rápido y duradero y un gran ahorro de tiempo. Mientras lo seca y lo estiliza, suaviza tu cabello sin dañarlo ni aplastarlo. Y sin tener que presionar como con las planchas ordinarias. Transforma el cabello dañado y con frizz en maravillosos y sedosos mechones. Grandes rizos en espiral, atrevidos rizos y ondas apretadas. Ondulado exuberante y con volumen. Y un alaciado muy muy sexy. Instyler Web2Dry lo hace todo. Y para la próxima generación que eres tú, Instyler Web2Dry hará todo esto y más. En una oferta fuera de serie que definitivamente no verás en ninguna parte. Por introducción en México, la Instyler Web2Dry será tuya a un precio que solo podremos mantener por tiempo muy limitado. ¡Pero espera! Para hacer aún más sorprendente esta oferta de introducción, escucha esto. Al ordenar, podrás llevarte una segunda Web2Dry con un descuento que no vas a poder creer. Así como lo oyes, te llevas una Instyler Web2Dry a un precio que verás por muy, muy poco tiempo. Y la otra con un descuento que no puedes dejar ir. Solo que tienes que llamar ya porque esta oferta es por tiempo muy limitado. Web2Dry viene también con cilindro compacto por si tienes cabello corto y quieres rizos súper apretados. Gracias por seguir con nosotros en TVC Noticias Ambientales. Y vámonos al Facebook rápidamente. Raquel Fernández denuncia que en el fraccionamiento las arboledas se están quedando sin árboles por la negligencia de todos. Y ahí podemos ver la información que nos compartió Santiago Nolasco Lima. Muchas felicidades por tu cumpleaños 2 de mayo. La verdad es que TVC Noticias Ambientales, todo el equipo te manda saludos. Lo teníamos muy presente. Gracias por estar en contacto con nosotros. Y la lista de saludos es larga. Mario Gutiérrez, Ivette Castillejo, Ernesto Moreno, Jorge Ortiz, César Hernández, José Arnold, Rafael Martínez. Palabras Mayores, Sergio Villaseñor, Ana Gámez, Pedro Aguilar, Eren Chevere, que no es aquí de México. Sayita Castle, Norberto Hernández, Horacio Medina, Cristian López, Enrique Vera, Eduardo Ramírez, Carlos Hernández. Billy Carranza, Flu Viver, David Alonso Figueroa, Marco Antonio Pérez, Gerardo Insúa. Alecos Tlaquichero, José Luis Ríos, Mauricio Rodríguez, Juan Carlos, por supuesto. Y bueno, también a los que nos escribieron a la página de TVC Noticias Ambientales. Rosy Bago, Enrico Rexfer de la Selva Inoxidable ING, Pati Díaz, Karina Ortiz, Jorge Peñafiel, Andra Solís, Juan Carlos Gámez, Magaly Soto, Raquel Salinas y Jorge Flores. A todos muchas gracias. Y bueno, vámonos rápidamente a nuestra sección preferida contratoma. Hola, Yoeli, pues muy buenas tardes y muchas gracias. Muy buenas tardes también a todos ustedes. Bueno, en esta ocasión, la Cineteca Nacional, como siempre, les trae algo muy agradable. Y pues es nada menos que la retrospectiva de un cineasta portugués llamado Joao Canillo. Que bueno, seguramente nunca habían oído nombrar porque es un cineasta inédito en México. Y bueno, gracias a una muy estrecha colaboración con él mismo, él viene a México del 2 al 12 de mayo. Y bueno, vamos a poder disfrutar buena parte de su filmografía. Que déjenme explicarles más o menos que bueno, es un cineasta que comenzó a filmar en los años 80's. Trabajó con directores como Manuel de Oliveira, como Wim Benders, cuando han hecho trabajos allá en Portugal. Y luego él se vuelve cineasta ya de forma independiente. Y bueno, pues su cine es un cine que nos habla de una realidad portuguesa muy distinta a la que vemos generalmente en pantalla. Una realidad que tiene que ver con marginación, que tiene que ver con pobreza, que tiene que ver con esta gente que tiene que abandonar Portugal para encontrarse con otros horizontes en, digamos, el territorio europeo. Y bueno, la retrospectiva de Joao Canillo, que incluye películas como Mala Sangre, Trabajo de Actor, Trabajo de Actriz, Mal Nacida y muchas más. Que bueno, son películas importantes en el panorama europeo contemporáneo. No se las pueden perder en la Cineteca Nacional. Les repito las fechas del 2 al 12 de mayo. Consulten, ya saben, toda la información de este ciclo y de las demás actividades en CinetecaNacional.net. Por mi parte es todo. Muchísimas gracias, Joely. Muchísimas gracias también. Se nos acabó el cine. Muchas gracias, José Antonio Valdés Peña. Pero vamos a echarnos un taco de ojo con los días llenos de elegancia y glamour que engalan a Río de Janeiro. El Festival Fashion Río nos deleita este 2013 con nuevas colecciones que adornan a esta ciudad dejando verlo más chic en ropa de playa. Todo listo para lucir con estilo este próximo verano. La casa de moda Cantao mostró su nueva colección que se remonta a la época de Flower Power, la cual ha influido en sus diseños con gran fuerza durante décadas. Sus formas, que enfatizan en la botánica, flora, fauna y los útiles bordados que simulan semillas, se basan en las creaciones del italiano Domenico Vandelli. Resaltan los dibujos y estampados sobre texturas y accesorios que toman su inspiración en el siglo XVIII. Es un gran descubrimiento. Esto es muy fuerte en la colección. La obra es magnífica y hermosa. Los dibujos, las narrativas de esta época que nos han inspirado no son en estampados y bordados, sino en la textura de las telas y los accesorios también. Y es hermoso. Es un gran viaje. También desfilaron los diseños creativos y elegantes trajes de baño de Lenny Niemeyer. Pensé que era una maravilla, una armonía de color y la línea y la forma. Aquellas líneas son tan aerodinámicas. Una cosa hermosa. Como siempre, Lenny es su maestro. Para TDCN, Patricia Bello. Estamos platicando con Rosalín Herrera Guzmán, de la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal, acerca del reciclaje. Ustedes han organizado varios eventos aquí en el Distrito Federal para encaminar y causar a la gente a que cada vez más reciclen. Tienen un evento a finales de mayo. Estamos invitándolos a todos que sí tienen, no sé, una plancha, una computadora, una televisión vieja que ya no sirva, que nada más está como un residuo voluminoso en su hogar. Bueno, tienen la oportunidad que el 24 y 25 de mayo asistan al Bosque de Tlalpan a dejar esos residuos electrónicos o electrodomésticos. Allá los esperamos. Cosa que sea vieja o viejo. Más no la vieja y el viejo. ¿Qué tanto éxito han tenido? ¿Cuántas toneladas han logrado reciclar? 202 toneladas. En el primer 2010 recibimos más o menos 100 toneladas en Politécnico. Y después hicimos en el Bosque de Tlalpan, fueron 43, Bosque de Aragón, 20 toneladas. Regresamos al Bosque de Tlalpan, 15 toneladas, 200. Regresamos al Politécnico, 20 toneladas. De ahí suman esas 202 toneladas y pues les pedimos al ciudadano pues que en realidad la oportunidad de deshacerse de ese electrónico que pues más que nada a veces nada más está ahí causándoles polvo, molestia y la oportunidad también de que sepan que lo que estén entregando pues todo se va a reciclar. ¿Cómo es que reducen el impacto en el medio ambiente al momento de que están generando estas campañas de reciclaje? Pues a final de cuentas lo que hemos notado ya sea no solamente de los electrónicos sino simplemente hablar del plástico, hablar del cartón, del aluminio, del vidrio. Todo eso tiene un impacto significativo más o menos como del 50%. Vamos a hacer una pequeña pausa porque tenemos que ir hasta el zoológico de Barranquilla en Colombia donde nacieron tres leones. Un hecho sin precedentes en la historia de los felinos del zoológico de Barranquilla en Colombia se registró el pasado primero de marzo cuando una joven leona dio a luz a dos hembras y un macho. El proceso de parto se dio de manera natural y estuvo bajo la vigilancia de un equipo de veterinarios. Las crías tuvieron un peso aproximado de 900 gramos cada una. Nos preparamos muy bien para el parto, que hay una serie de requerimientos que necesita la leona, un buen espacio, un espacio cómodo y bueno una dieta también no especial pero sí incrementada. Quien salió primero fue una hembra, el segundo en salir fue el macho y presentó dificultades para nacer y minutos después nació la última hembra. Cuando nacieron los cachorros estábamos atentos, nos dimos cuenta por digamos estas reacciones esporádicas que veníamos haciendo con razón en relación con la fecha esperada. Un mes después y con 6 kilos aproximados, los leoncitos ahora juguetean e imitan los rupidos de sus padres. Sus sentidos se han desarrollado de manera adecuada, ya caminan y aunque todavía están en proceso de lactancia, la mamá les permite que prueben la carne y desarrollen sus juegos de ataque. Para TBCN, Alberto Cano. Dentro de lo que se recicla, por ejemplo, aquellos vidrios plásticos que entraron en contacto con material nuclear o algún material químico, ¿cómo es el proceso de limpia para que el siguiente ser humano que lo utilice no ingiera esos residuos? Al final de cuentas se retiran, o sea, porque comúnmente, no sé, hay personas que acostumbran meter el tíner en una botella de refresco, ¿no? Entonces, cuando regresa la industria y si son, no sé, botellas retornables, el sistema encuentra que fueron utilizadas con materiales peligrosos. Entonces, se quita del sistema y en realidad ya es una disposición final, ya no se puede recuperar. Una de las críticas que han recibido es la cantidad de dinero que ustedes pueden ingresar al momento de vender todos estos residuos que están captando en estas campañas o que están recogiendo en la calle cuando recogen la basura. Ahora, ¿ustedes cómo están haciendo para regresar ese dinero como inversión a la gente? Nosotros como Secretaría de Medio Ambiente en esa parte no tenemos como un ingreso que nos puedan dar, más bien nosotros lo único que promovemos es que aquellas industrias que participan con nosotros promuevan las campañas educativas, más que nada como en esta parte de formar nuevos hábitos, nuevos hábitos de separación. Pero a la gente sí le puedes decir, por ejemplo, si vende sus periódicos o revistas, pues se gana una lana, si vende plástico se gana otra lana. ¿Cómo están controlando todo el tráfico y el negocio que se puede hacer entre la gente que se dedica a la basura? Pues a final de cuentas, bueno, son grandes gremios, o sea, tenemos, como mencionaba hace rato, tres centros de acopio, Santa Catarina, San Juan de Aragón y Bordo Poniente, que son los que se dedican, como quien dice, a vender a la, ya como quien dice a la industria. Lo que le recomendamos más bien al ciudadano es que si tiene ese cartón, ese aluminio, vidrio, pues busque el mejor centro de acopio cercano a su casa que le pueda pagar bien valorizablemente este residuo. Y hay residuos que, pues a veces se los pagan muy bien y a veces también el mercado decae y entonces, pues a lo mejor si ese aluminio se lo estaban pagando en 12 pesos, a veces se lo pueden pagar en 8. Rosalín, muchas gracias por estar aquí con nosotros en TVC Noticias Ambientales. Gracias a ti. Y gracias a ustedes por ponernos atención y por supuesto por reciclar y hacer algo por el medio ambiente. Nos vemos a las 6 en Galería B. Pásenla.